Por segundo día consecutivo continúan las manifestaciones y bloqueos por parte de grupos de exmilitares que piden el pago de una indemnización y su aprobación en el Congreso de la República. El pasado martes, los veteranos bloquearon más de 18 carreteras para pedir la aprobación de la iniciativa de Ley 5664, que les permitiría recibir un pago por servicios prestados durante el conflicto armado interno. En ese sentido, para este miércoles se reportaron casi 15 puntos bloqueados y, según lo detalla Emilcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito en la Ciudad Capital, también se reportó un bloqueo atrás del Congreso de la República y, en ese sentido, se mantienen las coordinaciones pertinentes en el área. Le reportamos que en la Ciudad Capital únicamente se presenta un bloqueo atrás del Congreso de la República en la octava avenida, sedécima y novena calle de la Zona 1, tras la presencia de veteranos militares. Debe de tomarse en cuenta que las áreas como el Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial y Corte de Constitucionalidad hasta esta hora no presentan inconvenientes. Es de resaltar, además, que los demás puntos que se encuentran bloqueados y los más afectados que se han visto hasta el momento durante esta jornada de 11 de agosto son el kilómetro 53 de San Arate, El Progreso, el kilómetro 245 de La Ruidosa, Inizabal, el kilómetro 132 de la Cumbre de Santa Elena, San Jerónimo, en Baja Verapaz, el kilómetro 190 en el Monumento al Migrante Salcaja y el kilómetro 174 en el Cruce de San Esteban, esto en Chiquimula, Aisquipulas. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.